hola a todos como aquí estamos en un video muy especial y estamos con el spammer del ocaso ¿qué pasa? anda que nos mola la borra, mira, 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 este locaso es 86 y como podéis haber leído en el título hoy tenemos un video especial como os había dicho, como lo de los 50.000 suscriptores, el especial les salió medio raro lo iba a dejar para los 100.000 ya directamente cuando lleguemos, cuando sea que lleguemos pues digo, mira, voy a hacer una cosa especial y aquí la gente tan amable de TokioTreat nos ha mandado una cajita con chucherías, vamos a probar dulces japoneses os voy a contar un pequeño secretito que quede entre vosotros y yo, ¿vale? ¿y yo? también vale la caja, digamos, está cerrada, ¿vale? que por cierto, por este lado, aquí tenéis todas las redes sociales de TokioTreat, ¿vale? por si queréis seguirlas, tenéis el Facebook, el Twitter, el Instagram y el algo algo y el YouTube, ¿eh? y el canal de YouTube, ¿vale? también tendréis en la descripción el link directo a la página en la que podéis comprar todos los dulces que veáis aquí y todas las golosinas que veáis aquí y muchísimas más, ¿vale? y bueno, el secreto entre nosotros era que obviamente está cerrado, ¿vale? no lo he abierto, pero por aquí pude sacar el catálogo y me he puesto a cotillear las cosas que había por aquí déjame las tijeras, por favor, y procedamos que te pincho oye, nunca lo había hecho con la cámara el que te pincho, ¿eh? esto es algo especial hacerme una foto ahora quiero ver el like con esa foto en Twitter, si no ya sabéis ay, que ya lo tengo abierto que ganas tenía es que no sabéis que ganas tenía de hacer un vídeo de estos pues ya está, ya se ha acabado, ya lo ha abierto, adiós no, por favor vale, mirad, ¿eh? está llenito de cosas cosas ricas que no sé qué horas exactamente son alrededor de la silla típico de la tarde ahí lo pone ¿qué pone? 7 menos cuarto 7 menos cuarto de la tarde así que vamos a hacer una merienda un poco tardía, ¿vale? vale, para mí todo aunque pelos que tengo por cierto, corte de pelo propio que me lo he cortado yo sola camisa de Hogwarts que tenéis en Patreon abajo en la descripción tendréis el link con el código LOCASIM camisas como esta a mí me da una mala fin dame esto déjamelo aquí a mí para yo controlarlo todo no lo sé pero vamos a empezar por esto vamos a empezar por esto, ¿vale? ¿es lo que son patatas? voy a mirar por aquí exactamente ya va, lo calla ahí ya va, lo calla ahí yo quiero esto yo quiero esto vale, voy a mirar por aquí y esto exactamente son papas con sabor a sopa de almeja lo pone en inglés, ¿eh? lo pone en inglés que conste pero es lo que intenta así que vamos a empezar no me deja ver la bolsa pero no me va a ser educado, no no me va a ser educado es igual que mi madre mi madre lleva diciéndome que mandaron el paquete que nos iban a mandar las cosas caducadas ya se los he enseñado otra vez de verdad, ¿eh? mi miniatura venga, vamos a ver venga, zampa zampa bollo vamos a abrir y primero vamos a ver yo quiero eso como huele esto está vacío por favor a ver huele a papas normales pero no metas los mocos dentro oye, si la vamos a probar primero al duque por si no vamos a probar esto venga pobrecita los animales tratarlos bien no pincharles vamos a hacer una cosa le vamos a poner puntuación del 1 al 10 lo que nos guste o no y al final del vídeo diremos lo que más nos guste y lo que menos está raramente bueno yo es que no sé cómo sale una almeja pero esto a ver, para esto no sale a sopa de almeja yo le doy un 6,5 nunca ves con la boca llena es de mala educación consejitos de locas consejitos de locas yo le daría un 6,5 porque están buenas pero a mí estas papas me cansan un poco pero están buenas están ricas un 8 por la almeja vale déjalo por aquí no, dame nada vale ahora vizas tú lo siguiente mirad esta cosita vale no sé a ver, tápate por favor ya tengo lo siguiente vale, esto ¿sabéis qué es? mira, lo voy a leer por aquí porque está por aquí pero te todavía no enseñes lo que tiene, ¿vale? esto es un amuleto de la suerte que viene en las cajas premium mirad hay estos y a mí me ha tocado el pollito así que a partir de hoy voy a tener mucha suerte a ver, esperaos un momento que lo abra para ver cómo es no hagas espana ahí ¿qué es esto? pero escúchame no sé qué es esto te pongo lo que o sea, te pongo lo que mira, me lo pongo de pulsera ¿te leo lo que pone? espérate pero si, tranquila que no se van a enterar y aquí pues como una notita o algo a lo mejor pido mi deseo me lo cuelgo dentro y voy siempre a la calle así esto es jatarotokatita con jatamanichuma vale lo pone ahí lo enseño ¿no? que lo pone ahí vale, enséñalo si pone algo distinto decídmelo estáis locos ¿eh? aquí a ver si nos enfocan a esto ¿ves? jatachupuchupoa con chupichu chirripa ¿sabes? es el chirripa el chirripa se supone que son caramelos pegajosos con sabor a manzana o sea, son caramelos blanditos que por dentro son pues como con liquidillo no sé yo si tiene líquido o qué sabor a manzana ¿eh? ¿cómo lo has dicho? vamos con liquidillo dame uno es que ahora tengo el sabor de las papas y las mamas y las papas cuando saca ¿por qué? ah, mirad como es es esto raro es esto raro a ver tan pegajoso ya se me ha pegado tan ricos a ver, está bueno sí un seis yo otro seis y medio la cosa va de seis y medio vamos a guardarlo por aquí ¿puedo decir otra cosa? no, ahora me toca a mí y voy a elegir esto no me voy a volver loto voy a elegir lo que está arriba ahí pone que son galletitas de queso en plan sándwich así que vamos a ver qué tal ¿veis el queso? ¿veis las galletas? pues me las voy a... dame oye, que gana de... de comer de comer en la hora de la merienda tengo hambre vale tengo los pies que me dan palmas ya las has abierto bien a tu manera ¿no? sí toma ¿qué es esto? no sé si decir que los pies huelen a queso o que esto huele a pies no sé, pero los pies oh, qué mal huele qué fuerte Dios, esto es el queso del chulo mira el quesito qué rico huele que alimenta yo ya me lo he comido choca como que choca toma no sé, es rara está rica un ocho ¿tanto? está rica no está yo a este le doy un 6 estoy exigente hoy hazme esto es que es como si fuera el queso le da mucho sabor a seco es como si fuera la galletita salada de toda la vida ¿vale? de toda la vida como saladita la galleta está bien sola pero luego con el queso se queda como muy seco el sabor muy duro como si te comes el queso este que se venden lonchas en el mercadona tiene ese saborcillo pero fuerte no tan fuerte venga, te toca elegir algo a ti ¿eh? vale espérate antes de que elija voy a enseñar esto porque esto es un DIY ¿vale? siempre me corta ya, pero es que acabo de ver esto para que no lo elijas es un DIY o sea, cosas para hacer nosotros mismos que ahora no lo vamos a hacer pero es como una especie de mousse de fresa que por encima tiene una cosita para caer con polvito si se queda esto ¿qué? si queréis si me lo dejáis por los comentarios puedo dejar una foto por Instagram y por Twitter cuando lo haga ¿vale? porque ahora no vamos a estar haciendo esto en la cocina que hace falta calentar leche agua poner polvos y demás así que esto lo dejo pendiente ¿vale? pero no vayas a lo más rico esto no está en el vídeo esto me lo quedo para después ¿no? esto me lo quedo para después vale creo que a todo el mundo que le guste la cultura esta sabe lo que son los poquis los poquis son los palitos rodeados de ok, mira los palitos ¿veis? los palitos aquí los palitos rodeados de crema en este caso de fresa así que que bien presentado viene ojo muy bonito muy bonito aquí vienen cuatro cuatro en cada paquetito y vienen tres paquetitos está bastante bien son como nubes de algodón de azúcar me gusta el algodón de azúcar open de arriba esto es mentira esto no nunca se openea como pony ahí ¿veis? se rompe y no sale venga oye pues si por aquí puede salir un palo así forzando la forma venga dame un palo ¿quieres un palo? ¡un palo! un sonotone por favor ostras como huele y mirad estos no son en España estos se conocen como micados pero son de chocolate ¿vale? los micados típicos son de chocolate y es todo finito mirad esto que gordito que es venga vamos ¿eh? que gordito que es mmm esto está más más rico que más ovo a esto le doy un siete y medio por lo menos sabe a yogur de fresa chaval a yogur pero rico a yogur de fresa de los yogur chiviritos de toda la vida esto está bueno jajaja os acabo lo digo ¿ya? lo voy a grabar dame esto que me lo guardo para después que se me endurecen queda un palo para cada uno para después está rico voy a decir esto ay mira que cosa ¿vale? esto se supone a ver que es son como chupachus como piruletas cogelo tú vete doyéndolo porfa y estas son chupachus de chocolate de fresa jajaja vamos a coger solo uno porque le pegamos un mordijito cada uno para no coger dos vale esto pone una flecha aquí ah mira amigo el primer paquete que se abre como pone con una flecha aquí abajo esto está muy bueno todavía tengo el costillo ahí y está muy rico madre mía viene un nido hay que romperlo vale pues rómpelo ahí el pelo en un mordisquillo abre la boquita abre la boquita ahí el avioncito no lo habéis hecho vuestro hijo el avioncito ni si sois jóvenes tenéis hijos tan jóvenes vamos a ver vale por cierto yo a esto le he puesto esto le pongo un 10 a eso yo me lo he pensado mejor yo no sé si he dicho nota o qué pero creo que le pongo un 8 un 10 un poquito más también se me ha comido todo casqueroso el tío mira la próxima vez no te invito menos mal que no querías me ha quedado el chocolate del medio vale yo tenía problemas con este porque a mí el chocolate de fresa chocolate de naranja de menta y eso no me suele gustar vale tengo un problema con esas cosas pero este es tan suave que está bastante rico así que a este le doy un 7 y medio 8 está muy bueno vamos a dejarlo por aquí vale enséñalo mientras voy buscando lo que es algo de fresa enséñalo vale se supone que esto es como un pequeño surtido de bizcocho de chocofresa o sea es un bizcochito supuestamente de chocolate y fresa vale lo que acabo de decir básicamente mira son como casulitas ah son como subus un mini surtido claro son como varios a lo mejor ah ábrelo ábrelo a ver qué tal hablando de subus en serio vaya pelos que tengo después de haberme cortado solo que lo tengo mejor que como lo tenía yo también que pelos tengo mira que melena ya no pillo más la madre que parió al plástico vale mira póngelos aquí un surtido totalmente al azar reboleado que te tocará que te tocará que te tocará no sé pero tiene una cosa en el medio que no gusta es que lo de dentro es pegajoso toma te regalo mío y dame el tuyo que le quiero probar el tuyo ay pero yo te lo di en el papel mira todo el licón porque no se manchile señorita no ni de coña no me ha gustado ese ya me da ojo oye yo esto le doy por educancia un 3 por educancia yo lo que he visto es lo que he visto hostia pero este está más perdón por la palabra pero este está más rico este está crujiente por dentro pues imagínate imagínate si no me ha gustado mucho bueno a ver elijo yo ¿no? no pues esto lo has elegido tú ¿te lo has elegido tú? esto ah porque no me has dado opción está raro le voy a dar un 5 porque tiene varios sabores entonces algunos te pueden gustar más que otros pero está un 5 un 5 no yo un 3 le inco y ahora voy a coger esto por ejemplo esto me encanta aquí en España pero los hay de un sabor normal o sea básicamente galleta esto tiene fresa por lo que se ve caña se abren las cosas al y como pone van años avanzados tiene una tecnología me ha quedado el regusto de lo que es eso que tecnología avanzada años a nosotros esto en cuanto viene vienen dos packs viene ese y este y en cada uno pues viene unos cuantitos si pone open aquí detrás y lo haces así si lo coges bien vale y lo peneas y lo peneas a ver voy ya sé que quieres meterte esto en el hocico dame te iba a hacer el Harry Popoter oh mira me ha quitado la idea desaparece ahora es cuando editas y ya no estás puf tramposa huele bien está bien está rico lo que me da pena no no lo que me da pena de todo esto es que hay que dejar tantas cosas abiertas pero no te preocupes esta noche se ha acabado está bastante bueno a este le doy 8,5-9 me gustan es que me gustan mucho estos palitos y el toque de fresa está muy rico 8,5-9 le doy a este un 10 vaya estamos generosos eso son mini 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 galletas de espárragos que no saben a espárragos porque son de chocolate pero que son como espárragos en forma diría yo a ver abre yo espero que no sepan a espárragos por favor aunque realmente yo no me como los espárragos porque me le das con la textura no puedo con la textura del espárrago es que no puedo de verdad que no puedo pero el sabor tampoco me gusta así que esto espero que sepa chocolate que solo tenga como formita de espárrago y salvo yo la verdad es que estaba esperando ver el open de aquí porque confío en el open japonés mira que mono es esto voy a cogerlo mira como un espárragos ¿qué es lo que es de chocolate? no, 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 no huele super bien el chocolate a ver joder está duro si fuese si fuese un poquito menos de galleta o un pelín más de chocolate a lo mejor se compensaría un poco el sabor pero está rico un siete está bien yo le pongo un seis y medio pero porque el sabor a galleta parece que incluso sea un poco hasta quemado ¿sabes? no sé no sé cómo explicarlo vale, esto eso no eso no es chicle no, eso no son chicle vale, toma vete abriendo y te voy diciendo exactamente eso, eso, eso son como cubitos de cebada ay mira somos tan feos que no enfoca esto para allá así me escondo detrás de la fresa esto es lo que veis rebota aquí hay muchas fresitas aquí dentro son como cubitos de cebada recubiertos de chocolate de fresa en serio más fresa aquí la le encanta ahora fresa la cebada a ver pero un cubito de esos no va a pasar nada te voy a engordar y pierdo yo mi figura moldeadísima es como un truño rosa vale es como un truñillo rosa el mío es un corazón deforme ¿habéis visto eso? capturó la pantalla en el aire mira no, hombre te imaginas lo escupo y lo cojo ¿qué es esto? parecía duro pero es blandito dame otro me ha recordado un sabor necesito otro para recordarlo de nuevo me ha recordado un sabor muy familiar no me ha gustado ay mira un culo mira el culo de cristal un culito de cristal que se ve por ahí me ha recordado un sabor no me gusta a este le pongo un cuatro me lo podría comer por aburrimiento pero no me gusta me ha recordado un sabor yo le pongo un seis está rico vale pues este para ti vale eso vale ojo al dato bueno yo no he dicho que sí pero bueno me parece que es como huevo o algo así ¿no? son galletitas son snacks ¿vale? ¿es huevo y gama? no no enséñalo supuestamente por mi inglés son galletas con sabor a camarón aquí está camarón aquí está como camarón que salgo yo tofeo y no me enjoca en las entrañas en las entrañas las trapas como una araña ahora se va a ir a ver el fantástico open japonés que funciona ¿dónde está? es como un pescado de esto del mar angosto este de ambas vale a ver yo no quería abrirlo mal vale pero me has obligado da igual es que aquí no puede a ver quiero leer eso eso tiene que oler a ver a ver quiero leerlo déjame leerlo que me quedé muy lento no para eres muy lento me he detido por la navidad ay este olor me gusta jamón huele a navidad huele a o sea en canarias por lo menos se venden unos paquetitos así como rejitos de calamar crudo digamos es que no es crudo pero pero como unos rejitos de calamar y huele igual y eso me gusta a ver como sea igual como sepa igual me va a gustar en el nombre de party de Philly del espíritu ay que vomito me ha venido una cosa un 10 sobrísimo ¿te ha gustado? mirad que por favor mirad que cookie viene en España no tenemos esta clase joder que van avanzados como cortan así mira no a ver a este me cansaría muy rápido del sabor el ojo del culo me cansaría muy rápido del sabor pero le pongo un 5 y medio porque no está malo a quien le guste el sabor de gamba y de pescado así un 5 y medio a esto seguro que le gusta un 5 y medio pero lo mismo vale ahora unas galletitas de fresa supuestamente vale y le dijo yo anda unas galletitas de fresa si me tocaba a mí no da igual tampoco queda nada más casi pero ves como se oponea bien los japonés si es que tengo que irme a vivir a Japón si son galletas de fresa básicamente bueno son estos chicos lo que no sé si serán blanditas o más bien duritas a ver como huele eso no huele huele al cartón ahí va vale viene otro paquetito miren así miren que mono un paquetito por el lado de los pitillos abre solo uno un lado solo sí abro uno sí, sí, claro en serio estas aperturas japonesas son divinas aperturas que nos llevan años de tecnología coge tú un cachito y yo el otro cachito y ya está descachito esto huele a fresa oh, tía está buena mmm ¿por qué hay tanta fresa? rico, rico está muy rica mi gamba está más rica son riquísimos mezclan la fresa con la gamba divino oye a estas galletas les pongo como nueve están muy buenas mmm pues con la de la gamba por Dios están muy buenas se me ponen las tetaturas pero ¿qué haces? ¿por qué abre las dos y está desabierto? pero mira eso, espérate este rojo dame dame no, yo quiero más quiero más no quieres más eres un desastre quiero más locasito locasito está por aquí andando hay demasiadas golosinas a la locasito ahora mismo ¿vale? que hambre vale para un poco ahora vamos a coger esto es que solo queda chicle esto y esto así que vamos a coger esto que son unas pastillitas de melocotón ¿vale? que las vean sí, sí, sí cerca a las dos que las veáis por favor sí, son como unas mini pastillitas pone Ramune no sé qué cosa será Ramune pero son unas pastillitas de melocotón o sea, por aquí metes el dedo estiras y haces ¡pam! son tecnologías son años ¿qué harás conmigo? así me quedo con esto y no sabré espérate tú dame déjame a mí ¿qué? déjame a mí comprobaréis lo que es que está haciendo algo manual pop y se rompió mirad abierto bocas ¡mira qué mona! ¡ay qué cosa de pastilla! ¿qué es esto? son supositorios no son balas son balas de pistolas de estas de perdigones mira qué mierda de vale mira qué cosa es dame una déjame el melocotón supuestamente ¡pam! para los malacatones es que mira cómo es chiquitito vale, no está muy dura ¿se pueden masticar? ¿tan ricas? les llame el melocotón uy, qué ácido al final sí están ricas, eh me ha gustado uno ha hecho otro para mí ahora vamos a ir a por la bebida vale, esto es una soda de manzana ya más aburrido mani el sao no vale, tenemos una soda de manzana así que habrá que ver uy, tiene gas se ha pedido viene de Japón habrá más muchas vueltas y esa forma de beber ¿qué? uy, esa cara espérate ¿qué huele? ¿qué huele? ¿qué huele? ¿qué huele? huele a sidra porque la sidra es de manzana ¿y qué huele a sidra? a manzana eso no lleva al alcoholíme no, no la soda no lleva al alcohol lo que pasa es que huele a sidra la sidra lleva al alcohol pero es el olor a manzana bebida de manzana y también a zumos de manzana es que a mí la manzana me gusta sola pero ¡oh! ¡ostra! ¿esto queda? chicles ah, vale yo quiero galletas de la mía yo no quiero eso no, no, no ¿poquito? no me ha gustado como huele mucho eso a ver, tiene su vas como si fuera un refresco no, no, no pero sabe a zumos de manzana fuerte sabe a rayos no, no yo no me gusta no, no sabe a zumos de manzana si has probado zumos de manzana sabe a zumos de manzana pero con gas pero es que no me gusta zumos de manzana a mí en naranja vale de fresa de estas cosas pero eso uy le voy a poner un cinquillo por no ponerle mala nota porque por lo menos te quita la sed y ahora vamos por lo último quedan tantas cosas esto ya es lo último con cualquier edad y son chicles de melocotón creo que me va a gustar mira el dibujo que está que cagual que cagual el dibujito parece al Kirby enfoca tres dos acércalo un poco ya está ya que guay ya que guay holi holi que es está saludando la plástico son de melocotón algo que no hace fresa oye tenemos otra vez los malacatones cosas de manzana cosas de melocotón y el resto de fresa menos lo de la almeja esa media rara y el camarón tienen pezones nos comemos una mitad para no gastarlos así malamente para de esas cosas que guapo que cuco vale voy a morder te dejo la parte del pezón para ti es que yo me he cogido casi todo el líquido ese a ti no te queda cocina está espérame dame unos segundos uno dos está por rosa muévete es que estás muy adelante con la gorra a ver digo una cosa está rico pero el chicle está súper bueno al principio muy fuerte pero el relleno de dentro es que todavía los ojos me hacen así el relleno de dentro está súper fuerte una vez termináis con el relleno ya el chicle está súper bueno pero todavía dura yo tenía menos se me ha quitado antes está muy fuerte pero ya está rico es que eso ya lo hago la puntita yo me he quedado con todo el líquido que es que no puedo dejar de hacer esto la verdad es que así en general las cosas han estado bastante buenas aunque también toda la fresa y la fresa pues normalmente a quien le gusta la fresa pues le gusta la cosa esta pero ha estado bastante bien queda pendiente como os dije de hacer esto que os lo enseñaré en algún vídeo o sea en algún vídeo os lo enseñaré para con las galletas estas os lo enseñaré para quita la mano en medio os lo enseñaré en algún algún gameplay no en alguna imagen de instagram o de twitter o a lo mejor me hago un vídeo pues haciéndolo así rapidito y os lo subo a instagram y a twitter pero no va a estar en el canal vale mira que lindo viene esto mira es un gatito y con esto los polvoleas así por encima así que está bastante bonito y muy chulo y tienen unos polpitos que los dos polpitos son los que hay que echar ahí para hacerlo ahora te falta decir que es lo que más te ha gustado en serio es lo que más te ha gustado le ha gustado la supuesta galleta de camarón que sabe mucho a gamba no te comas eso con el chicle en la boca por favor por lo menos hazme ese favor yo no sé que me ha gustado más me ha gustado esto me ha gustado esto me ha gustado esto me ha gustado esto ya que yo y las galletas de queso me han gustado a mí y las patatas aquellas también y lo del chocolate ese también y la gamba está mal mirad me ha gustado mucho los poquis estos están súper buenos esto está muy rico vale los palitos estos yo creo que este me quedaría yo porque este me ha gustado mucho y las galletas de fresa también están muy buenas así que yo creo que esto ya es todo chicos si queréis más vídeos de estos así en plan diferente ya no solo probando comida japonesa chusería así eso sino vídeos diferentes de este tipo así hablando entre nosotros con este aquí volviéndonos locos porque es lo único que hace volvernos locos pues reventar el botón de like y ya sabéis si os gusta alguna de estas cositas y queréis comprarla podéis ir a la descripción que tenéis el link directo a la página y allí podéis comprar todo esto o vienen cajitas que vienen súper bien la verdad está súper chulo y no tarda mucho en llegar porque en cuanto la pedí me tardó poco o pueden comprar cositas sueltas y también se la llevan así que nada espero que os haya gustado muchísimo y así es así guiame y déjame un comentario haz esto tú que tu dio de asco hola yo soy normal por suerte hola y reventar el hashtag que lo busca ¿vale? que lo busca reventar el hashtag Tokyotrid por Twitter por los comentarios y por todos lados adiós adiós ¡Gracias!